A partir de doscientos estudios de salud, y desde cuantos hospitales también a personas acercadas, que suman un poco de servicio que han venido a las calificaciones más altas. El balance y las garantías madrileñas de este sobreestadiente, el director general de acercar a la salud, que presenta a la salud de los madrileños, a su departamento.